¿Qué es lo que se llama? Ah, chévere Eh, qué rechera No, no de nuevo Porque esos son los colombianos Chamo Chamo, eh Verga Ah, verga La verga Mamá, huevo Es muy bueno Eh Como bacán Como super Ah, sí Como super bien ¿Qué es algo fabuloso? ¿Qué es algo bacano? Lo utilizan como reggaeton Algo recul Malo Malo No, eso no lo sé Un animal No, no lo sé No, no lo sé No, no lo sé Sí, como fome Como aburrido Aburrido? No Catir es una persona rubia Ah, nada que ver Muy bien Catir es Un niño Rubio Con pelo rojo No, no, no No Algo Que no es verdad Curda Curda significa cantidad Mucha Cantidad Como acompáñame Un segundo trago Haceme la gamba Tipo... Como una buchada Acompáñame Ayúdame No, es... Bueno, es como hazme un favor Hazme un favor Sí, hazme la segunda Haceme la gamba Sí Dame otra Yo creo que significa... Feo Barato Es barato Es barato Es lindo Igual, yo me lo confundo con colombiano Es como una mezcla Verga, chamo Un poco Es que yo cuando intento imitar me sale cubano A ver, intentalo Oye, chico Es difícil que ellos son muy malos para imitar Como las novelas venezolanas ¿Cómo sería? Las novelas venezolanas tienen... Juan Eduardo Juan Eduardo ¿Cómo pudiste? ¿Cómo es que me has engañado? ¿Qué es lo que tú has hecho? Ay, más o menos En mi propia casa Ah, eso se me quedó perfecto, ¿verdad? Tú puedes hablar un poco y... Intento Hola, chamo ¿Cómo estás? Antes pensaba que era como el colombiano Pero tiene... Juez ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Si me da rechera de pan ¡No! Te desde ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¡Gracias!